¡Niñas! Oigan, les cuento rápidamente. Se me cayó el cortinero y como no usé usar el taladro ni el martillo, esas cosas, me recomendaron este pegamento que se llama No Más Clavo. Lo pueden conseguir en cualquier ferretería y es bien fácil de usar. Lo único que hay que hacer es colocar el pegamento sobre tu basecita, las que van pegadas a la pared. Yo aquí coloqué suficiente, bastante, que estuviera bien cubierta la base para que no se me despegara de la pared. Antes de colocarla, limpie bien la superficie para que el pegamento agarrara y amarrara y no se moviera la pieza. Me quedé ahí unos minutillos y luego repetí el mismo procedimiento con la segunda pieza. Se me estaba olvidando decirles que antes de colocarlas hay que marcar para que queden niveladas y no se vea todo chueco. Después de hacer esto, yo me esperé toda una noche para colocar el palito transversal con la cortina, porque temí que el peso me las fuera a mover o de plano se fueran a caer. Debo decir que ya soy fan de este pegamento porque no dañas tu pared, no la llenas de agujeros.